Miren nomas, es otro rollo plebe de Zabuela, la neta, la jaibita así. Miren, esto es como así plebe, miren. Ay, 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 te chinga. A ver, Alonso, ¿cómo quedaron? Ay, ay, el Quintacruz 3000. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí andamos en el campo pesquero de Zamburi, rumbo acá, como llegando a Sonora casi. Desde aquí andamos pasando Semana Santa y vamos a hacer una botanita, ahí están las jaibitas. Ahí para que miren el proceso más o menos como la preparan aquí. Y se va a poner bueno el asunto. Yo pongo mal conchita de esta cabanita. Aquí pura vida, chulada, miren, tranquilo. A gusto. Espero que se le estén pasando más chingas semanas antes, que le haya pasado bien con la familia. Y este, pues aquí les vamos a mostrar lo que es el proceso de la preparación de la jaiba. Aquí están las jaibitas. Aquí vamos a mostrar ahorita el proceso de preparación. Ahí está también el mocajete. Palozo, ¿cómo anda? Venga, para acá. A ver qué hacemos aquí. ¿Cuántos kilos son, Alonzo? No, Paco, esto debe ser como unos 10 kilos. ¿10 kilos? 10 kilos de salida ya preparada. Está lista, pues, con la botana. Aquí tiene que ser el mercurio, ¿verdad? Sí. ¿Madre picosito, qué? Ah, esa es otra cosa. Esa es otra, es otra historia. ¿Es otra historia, man? Sí, sí. Vamos a echarle la sal. ¿Va a decir la receta secreta o no? No. ¿Se quiere mostrar la receta secreta, pues? No, así se preparan a la gente que no sabe por qué se le cuenta más o menos cómo lo hacen aquí. No se hace nada. Un chippacholi por ahí que le van a echar. No sé qué receta tiene la mujer por ahí. Es que tiene que guardar la receta secreta también. Hasta que no. No la puedo revelar así nomás. No, 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 no. No, 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 no. Las primeras van a ser así, están sencillitas. Ah, ok. Estas sonaditas con sal y pimenta. Y la otra, como me dijo que las hacía, como que las marinaban. Se marina así, ¿no? No, sí, se van a igual batir, pero con una mezcla de un chilito y... Algo secreto ahí. Es un invento. Mira el bote, como cayó. Ay. Y ahorita que le echan a alumbre, ponen naranja. esto va a ser diferente entonces, ya se dieron cuenta de lo que lleva, pues le sale la pimienta y dice, normalita ese es el secreto, y no se puede revelar todavía, miren nomás que chulada así se cocina aquí en el Quistamuri, así son las botanas, es campo pesquero aquí, se saca lo que es el callo, la jaiba, camarón, camaroncito, botete, callo de hacha, mucha variedad espargo, muy bueno, caldo de espargo, muy bueno también, miren, así se dejan marinando poquito, va porque hace el saborcito ahí, tiene el secreto pero no es picante eso, pues, así tiene su picante, pues, sí, 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 lleva ese picante, es para que amarre bien la cosa y esto puede gastar también otro, es el molcajete, es un picante el chile que le gusta, sí, 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 es que agrada, que agrada está preparando ya también el molcajete, es para el molcajete, es para el molcajete, es para el molcajete, también artesanal, pues, a mano, aquí, pues, la cola, pues, a ver que mucha gente le da en la licuadora y... no, 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 si lo sabroso es eso, sí, este es el sabor, pues, que le da la mano, a mano, a mano, André pero ahorita lo vamos a echar ahí, plena, con el aceite, ya, miren nomás, el tamaño de estos cameronzonas, un poco bien, muy bien en el tamaño y pimienta nomás es que había una dos partes por medio nomás vamos a pacalar el aceite está caliente a ver a ver a ver ya está listo oye, baila va para dentro ay, ay, ay puro power los volados están listos que chinga hasta con calcara puedo comer va Lazo miren va para dentro sale pimiento nomás aquí, miren este es el carretol burro muy buena la neta aquí hicimos este caldito para mojar las jaibitas miren plebes los bañamos con el caldito que hicimos ahorita de clamato con limón y todo el chubo ahí miren nomás qué chulada ven estas miren, esto come así plebes viene algo bello para el camello para los crudos para los crudos van a ponerlequita de volada jajajajajJaja va saliendo la cruda yo creo vejate que se cae la pinche y creo que no me salía y ahora en la saulita jajajaja que chingas guachiles ay, ay, ay qué chinga qué chinga qué chingas A ver Alonso, como cajeron? El quitacruz 3000 Los ojos, los ojos No, con eso se quita todos los males Está caliente todo aquí, está caliente Viene ¿Sabes la razón por qué quedamos con este video? Muchas gracias por el canal Quedaron de maravilla las que son las caibas ¡Hombre! Agárrate que eres así Agárrate que eres Querétaro es Puebla Ahí estamos raro, dale a suscribirse, dejar su like y su comentario Ahí estamos al tiro, dale pues Estamos en Sinaloa Vámonos Videos Hasta el lado Les dalos Subtítulos Lo eso Queremos Social millennial Ya Pues Es Llego Llego ¡Gracias!